Has destrozado todo el gran cariño que yo te da Y como un tonto yo a tu lado enamorado Se que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tu que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tu que solo intentabas buscar mas de una excusa Para que terminar esa verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Has destrozado todo el gran cariño Que yo te daba Y como un tonto yo a tu lado enamorado Se que juraste no engañarme o traicionarme Hoy es mentira y resultaste decepcionarme Y tu que solo pensabas en todos mis errores Y nunca aceptabas mis explicaciones Y tu que solo intentabas buscar mas de una excusa Para que terminar esa verdad oculta Que en el alma guardabas sin decirme nada Nada Nada